Hola a todos y todas y bienvenidos al book haul del mes de mayo y vamos con el vídeo bueno estaréis viendo que estoy subiendo esto antes de que haya acabado el mes pero es que ya me han llegado unos cuantos libros y en mi afán de comprar menos libros no poner tantos libros nuevos en mis estanterías entonces creo que se hicieron el mes aquí por lo menos por mi parte no voy a dar coger ningún libro nuevo entonces os voy a ir enseñando por una parte de mega editorial me llegó la medium de co y de su que es pequeñísimo además viene dedicado por la autora que dice bueno mi nombre muchas gracias por haber adquirido mi libro espero que sus personajes te enamoren y que lo disfrutes tanto como yo lo disfrutando escribiéndolo muchas gracias por leer judith espero que disfrutes de esta obra de esta obra de arte muchas gracias por tu apoyo vienen dos marcapáginas más uno filmado y venía con un kit de almas con un kit del más allá no lo he abierto porque quería abrirlo aquí en el vídeo y así que tuvieras un poquito más de contenido y bueno lo que viene aquí viene así la cajita viene un papelito que nos explica todo lo que viene es que se me va bueno por una parte viene en la cerilla enciende la vela la vela te da la luz y luego la sala ahuyenta al mar envuelta en seda de violetas y así está genial este kit del más allá voy a guardarlo para que no se me pierda y esto lo utilizaré para mientras estoy leyendo el libro seguramente para darle un poco de ambiente luego por otra parte me encanta yunji ito y me cogí black paradox que dice tras conocerse a través de una página web cuatro personas deciden emprender un viaje para alcanzar un objetivo común poner fin a sus vidas estaño caso de suicidio colectivo en forma de thriller sobrenatural que reformula el mito del doppelganger nada no tiene muchas páginas debe rondar las 248 lo dice aquí luego me hice también con muerte de una sirena de aj kaczynski tomás riddle no sé si se pronuncia así que me dieron un marca páginas en la librería es esta librería la pilarica y bueno un libro sueco que dice copenhagen 1834 hans christian anders el deber resolver un crimen o pagar por él es de suma editorial tapa blanda y tiene 478 páginas luego a ver que os enseña en la caja de fantasía de literal y box me llegó la memoria del errante de alba quintas garcía 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 no sé si se pronuncia así de fandom bus tapa blanda que tiene a ver que os lo pueda decir 407 páginas y bueno venía con varias cosas una carta de la autora no nos enseño mucho porque ya habréis visto el unboxing un marca páginas más marca páginas y una ilustración luego me afán también de que me gustan mucho los escape looms y los escape books y este libro me hice con él es escape loom podrás escapar del museo de gareth moore y beatriz casto de loomware editores que viene con recortables desmontables y demás un ejemplo y vienen aquí hay un sobre al final que trae muchas pistas entonces ya me pondré un día a jugar con él y luego la joya de la corona que es un libro con el que llevaba muchísimas ganas ya mucho tiempo y esto tengo que agradecérselo a mi amiga laura un saludo que se quedó en mis vídeos que me animó a comprarlo y es esta edición con prólogo en notas de leslie s kringler con introducción de nail gunman y anotado que es drácula de brand stocker este pedazo de tocho tapadura y además es que según lo abrí que lo abrí con ella o sea empecé a alucinar porque trae un montón de ilustraciones los capítulos el inicio son así trae muchísimas explicaciones una auténtica pasada es un libro que sí que es un poco caro creo que ronda los 50-60 euros pero yo que me estoy haciendo con todas las ediciones que puedo de drácula tengo tres de hecho no sé si esta es la tercera o la cuarta a ver que lo miro porque estoy aquí con el cable del micro que os las enseño tengo esta de alma clásicos ilustrados que viene también con ilustraciones tengo que más tengo de drácula tengo a ver que os lo saco esta otra edición que es de bolsillo que también está ilustrado a ver que os enseñe alguna si queréis ver un día más detallado os los enseñaría y creo que no tengo ninguna más de drácula si no miro mal no porque luego ya son segundas partes si queréis que os haga un día un vídeo de las ediciones que tengo creo que he movido la cámara pero bueno y bueno hasta aquí el book haul del mes de mayo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribese a mi canal y lo compartes en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí